Tizia es una niña que se quiere duchar para ir a dar una vuelta con su amiga Estel pero en su pueblo ya no queda agua, por lo que decide hacerse una coleta como hace mucho calor, eligen pasar el día en la playa al llegar allí se dan cuenta de que no se pueden bañar porque el mar está lleno de plástico y basura preocupadas, llaman a su amigo Jacobo para irse a la montaña a hacer un picnic allí se encuentran todos los árboles talados un cazador matando a un pájaro en peligro de extinción y montañas de basura Leticia se despierta asustada, por suerte todo ha sido un sueño no dejemos que esta pesadilla se haga realidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!